¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Qué bendición estar con ustedes en este encuentro dominical. Gracias a ustedes por sumarse a esta transmisión. Hoy es 20 de junio y para hoy domingo hemos preparado este tema, fortaleciendo nuestra fe. Mire, estamos viviendo tiempos difíciles y frente a las situaciones que vive el planeta, que se presentan a nuestro alrededor, muchas veces sentimos desmayar, sentimos que no podemos más, sentimos que las fuerzas se caen. Mire, frente a esta situación es clave fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Pues hemos preparado hoy cinco claves que nos van a ayudar a eso, a fortalecer nuestra fe. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? ¿Quiere fortalecer su fe? Pues acompáñeme en los siguientes minutos porque vamos a hablar de eso, de cinco claves para fortalecer nuestra fe y será en breves minutos. Permítame saludar a todos los padres en su día. Hoy en Colombia y en gran parte del mundo se está celebrando el día del padre. Para todos los padres miles y miles de bendiciones que Dios les guarde, que Dios les proteja a su familia, que Dios le llene de paz y que mantenga por supuesto la familia siempre unida. A propósito, hoy en el devocional de hoy, de hoy domingo, hemos preparado este tema. Un padre ejemplar es el devocional de hoy que ya está en YouTube. Allí hablamos un poco sobre una parábola y de esa parábola trajimos algunas enseñanzas muy prácticas que nos van a ayudar a crecer en nuestra relación de familia, en nuestra relación como padres. Así que ese es el tema del día de hoy en el devocional que ya está en YouTube. Un padre ejemplar. Le invito para que lo escuche. Recuerde que en los últimos 20 segundos del devocional que está en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3 para allí compartirlo con todos sus amigos, con todos sus contactos. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que le acompañemos en oración, quiere que oremos por usted, escríbanos en el chat. Hay personas que en este momento están leyendo sus peticiones, que están leyendo sus peticiones a lo largo del día y estarán orando por usted hoy y en el resto de la semana. Y recuerde que todos los días a las 10 de la mañana estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Conéctese a las 10 si desea hacerlo. 10 de la mañana hora de Colombia estamos en vivo haciendo una oración de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube. Y este esta semana que viene vamos a tener una semana de testimonios, de muchos testimonios para que usted vea el poder de Dios en acción. Así que lo invito 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Bueno, permítame entrar con el tema del día de hoy. ¿Le parece? Fortaleciendo nuestra fe es el tema de hoy. Mire, como lo decíamos hace algunos instantes, en la vida pasamos por momentos donde todo marcha bien, donde todo está de maravilla, donde no hay ningún problema, donde no hay ninguna dificultad. Pero también hay otros momentos donde parece que las cosas no se dan, donde los problemas se presentan, donde los problemas crecen. Y allí es donde muchas veces nacen o más bien renacen las dudas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Y cuando las dudas llegan a tocar nuestra puerta, sentimos que nuestra fe flaquea. Permítame, frente a esto, contarle una historia bíblica que está en Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo 9, desde el verso 14 en adelante. Unos textos anteriores nos cuenta que Jesús estaba con tres discípulos en un monte, en el monte que se conoce como el monte de la transfiguración. Porque en ese lugar fue transfigurado el rostro de Jesús, la presencia de Jesús. Pues Jesús estaba allí, en el monte de la transfiguración, con tres discípulos. Cuando terminó este episodio, dice que Jesús bajó del monte con los tres discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y se fue a reunir con el resto de sus discípulos, con los otros nueve discípulos. Y allí Jesús se encontró con este cuadro, el cuadro que relata Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice este relato bíblico que un padre tenía un hijo quien estaba siendo atormentado por un demonio. El hijo de este padre estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Mire, la Biblia relata que era tal la situación que el espíritu maligno no le permitía hablar al muchacho. Y siempre que este espíritu se apoderaba de él, dice la Biblia que lo tiraba violentamente al suelo. Y dice la Biblia que el joven empezaba a echar espumas por la boca, y además rechinaba los dientes y se ponía rígido. Y este padre estaba muy desesperado, porque estaba así desde muchacho. Llevaban muchos años sus hijos de esta manera. Y el padre estaba, repito, totalmente desesperado. Y el padre le había traído a su hijo a los discípulos de Jesús. Pero ellos no habían podido hacer nada. Así que cuando Jesús baja con sus tres discípulos, el padre, Jesús le pregunta a los discípulos ¿Y qué pasó aquí? Y el padre decide llevarle. O más bien, Jesús le pide que le lleven al muchacho. Y dice la Biblia que cuando le llevaron a Jesús al muchacho, dice que el espíritu maligno vio a Jesús y causó en este muchacho una violenta convulsión. A tal punto que dice que cayó al piso el muchacho y empezó a retorcerse a echar espuma por la boca. Y dice que Jesús le pregunta al padre del muchacho. Jesús habla con el papá y le dice, oye, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto a tu hijo? Y el padre le dice, mira Jesús, esto le pasa desde pequeño, esto le pasa desde muy muchacho. Y además agregó el padre, a menudo el espíritu lo arroja al fuego. Muchas veces lo arroja al agua. La verdad es que ese espíritu lo quiere matar. Y frente a esta situación, el padre le dice a Jesús, mira Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y escuche esto otro que agrega el padre. Le dice, Señor, ayúdanos si puedes. Ayúdanos si puedes. Y escuche cómo Jesús le contesta a este padre. Un padre que le dice, Señor, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? ¡Claro que sí puedo! Y luego le agrega a Jesús, mira, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y dice el relato bíblico que al instante el padre clamó, Señor, sí creo. Sí creo, Señor. Señor, pero por favor, ayúdame a superar mi incredulidad. Hay otra versión que dice, Señor, sí creo, pero por favor, ayúdame a fortalecer mi fe. Ayúdame a fortalecer mi fe. Mire, si usted se da a la tarea de seguir leyendo la historia bíblica de Marcos capítulo número 9, se dará cuenta que luego Jesús reprendió el espíritu maligno y dice que el muchacho fue sano, el muchacho fue libre. Mire, en la parte en la cual quiero centrarme en este mensaje, en este video estreno, es en la siguiente, en las palabras de auxilio del padre. Un padre que se encontraba angustiado, un padre que se encontraba preocupado, un padre que se encontraba con un gran problema. Y además de eso, tenía fe, pero no la suficiente. Tenía fe para acercarse a Jesús. Tenía fe para llevarle el muchacho a Jesús. Pero no estaba completamente seguro frente a lo que Jesús podía hacer. Por eso le dice, si puedes, haz algo con mi hijo. Y Jesús le dijo, claro que sí puedo. Al que cree todo le es posible. Y luego el padre le dice, Señor, sí creo, pero por favor, ayúdame, porque no tengo la suficiente fe. Ayúdame, Señor, porque el problema lo siento más grande que mi fe. Ayúdame, Señor, para fortalecer mi fe. Ayúdame, ayúdame a superar mi incredulidad. Mire, mi amiga y mi amigo, en esos momentos donde nos sentimos desmayar, en esos momentos donde sentimos que los problemas crecen, donde vemos que no hay salida, donde sentimos que todo se derrumba, en esos momentos donde sentimos que ya no quedan fuerzas, o es más, así como el padre, en esos momentos donde pensamos que ya no hay nada que hacer, que ni siquiera Dios movió su mano. Pues en esos momentos, nuestra oración, su oración, mi oración, debe ser la misma de este padre angustiado. Señor, creo, pero por favor, Dios, aumenta mi fe. Por favor, Señor, fortalece mi fe. Por favor, Señor, ayuda mi vida frente a la incredulidad. Pues permítame, mi amiga y mi amigo, hoy compartir con usted, en los siguientes minutos, cinco claves que sé que le podrán ayudar a fortalecer su fe. Cinco claves que sé que nos podrán ayudar para que nuestra fe sea fuerte, para que nuestra fe sea firme, y más, en medio de las situaciones difíciles. Entremos de una vez con la primera clave. Mire, la primera clave se llama la oración. La oración es y será siempre la clave. Y permítame decirlo esto siempre. La oración no ha pasado de moda. Nunca pasará de moda. La oración sigue siendo la clave para fortalecer nuestra fe. Mire, si nos damos a la tarea de leer la historia de hombres y mujeres de fe en la Biblia, o a lo largo de toda la historia, nos vamos a dar cuenta que estos hombres, que estas mujeres, eran personas que oraban a Dios. Ahora, no solo oraban a Dios, eran personas de oración. Eran personas que sacaban tiempo de caridad para conectarse con Dios, para orar a Dios. Mire, en muchos pasajes de la Biblia, se nos enseña que debemos orar. Mire, la oración es la única forma de mantenernos en contacto con Dios. No hay otra forma para que usted y yo nos conectemos con Dios, sino la oración. Miremos rápidamente tres ejemplos bíblicos. Y el primero de ellos es el del rey David. El Salmo capítulo 55, verso 16 y 17, escucha lo que dice. Salmo 55, 16 y 17 dice, En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Eso dijo David en el Salmo 55, 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Pero escucha lo que dice el verso número 17. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo capítulo 55. Y si usted se da a la tarea de leer todo el capítulo 55 del libro de los Salmos, se va a dar cuenta que el escritor está hablando allí, de graves problemas que él tenía. Estaba siendo perseguido por sus enemigos. La situación no era fácil para el escritor del Salmo capítulo 55. No era fácil. Pero él sabía que el gran secreto para que su fe estuviera fuerte, él sabía que el gran secreto para no desmayar, para no flaquear, para no perder la fuerza, se llamaba la oración. Por eso el Salmo 55, 17, dice, Tarde, mañana, y al mediodía, oraré y clamaré, y tú oirás mi voz. Orar y clamar sigue siendo la clave. Dese a la tarea de leer el capítulo 55 del libro de los Salmos, y va a encontrar un Salmo precioso que nos va a ayudar frente a esas dificultades que muchas veces tenemos. Es más, hay un devocional al respecto de sólo el Salmo 55. Este es el primer ejemplo, el ejemplo de David. Y el segundo ejemplo es el de un hombre llamado Daniel. Mire, Daniel se vio en un momento de dificultad. Y permítame le cuento qué fue lo que pasó. Cuenta la historia bíblica que está en el mismo libro de Daniel, capítulo 6, que en cierta ocasión se dio un edicto de parte del rey. Y era que nadie podía adorar ni orar a ningún dios aparte del rey. Ese era el edicto que se había dado en todo el imperio. Al único al cual se puede orar, al único al cual se puede adorar es al rey, a nadie más. En otras palabras, le habían prohibido a Daniel orar y adorar a Dios. Si Daniel y sus amigos lo hacían, sería arrojado a un pozo lleno de leones hambrientos. ¿Y sabe qué dice Daniel, capítulo número 6? Que cuando Daniel se dio cuenta que había un edicto que le prohibía orar a Dios, dice que abrió las ventanas y oró a Dios tres veces al día, como era su costumbre. Y oró a Dios tres veces al día, como era su costumbre. Daniel, capítulo 6, versículo número 10. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero me llama muchísimo la atención esto que dice, como lo solía hacer antes. Es decir, no fue solo por el momento difícil que estaba viviendo que Daniel oró. No, era su costumbre, era su hábito diario, orar tres veces al día. Y todos sabemos quién fue David. Todos sabemos quién fue Daniel en la Biblia. Ahora, si miramos el ejemplo de Jesús, ni qué hablar. Su vida de oración era un ejemplo a seguir. Y estos tres personajes, Daniel, David, Jesús, por hablarle solo de ellos, pero fueron muchos, el gran secreto de la fortaleza de su fe estaba en la oración. Mire, mi amiga y mi amigo, si queremos que nuestra fe crezca, entonces pasemos tiempo con Dios en oración y vamos a ver cómo nuestra fe va a crecer. Y a la vez, a medida que oremos, a medida que nuestra fe crezca, las preocupaciones se van a desvanecer. Claro que los problemas vendrán, claro que las situaciones difíciles vendrán, claro que sí. Pero vamos a estar fuertes en Dios. Vamos a estar fortalecidos en Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a que hemos pasado tiempo en oración con Dios. Y en esa oración, en esos tiempos de oración, podremos decirle a nuestro Dios lo mismo que le dijo este padre desesperado a Jesús. Señor, la verdad creo, pero por favor, fortalece mi fe. Por favor, Señor, fortalece mi fe. ¿Y el Señor lo va a hacer? ¿Y sabe por qué el Señor va a fortalecer su fe? Porque este tipo de peticiones, este tipo de oraciones, son las que le agradan a Dios. Pero la oración es y seguirá siendo la clave para que nuestra fe sea fortalecida. Y permítame le regalo la segunda clave para fortalecer nuestra fe. Estudie la palabra de Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, es clave estudiar la palabra. Es clave estudiar esta palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Cuando usted y yo oramos, hablamos con Dios. Pero Dios nos habla por medio de esta palabra escrita. Dios nos habla por medio de esta palabra escrita. Mire, si usted y yo solo oramos y no leemos y estudiamos esta palabra, es como si yo lo invitara a usted para que habláramos. Es como si yo le dijera, mire, ¿qué tal si hablamos unos instantes? Si usted viene aquí al apartamento y viene con el propósito de hablar conmigo, de entablar una charla conmigo. Y cuando usted entra, empiezo yo a hablarle y llevo cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos y bla, bla, bla. Háblele y háblele y háblele. Y cuando usted me va a empezar a hablar, entonces yo le digo, bueno, fue mucho gusto conocerte, nos vemos después porque me tengo que ir y le abro la puerta para que usted se salga. ¿Cómo se siente usted? Dígame, ¿cómo se siente? Ahora, le pregunto, ¿le ha llegado a pasar con alguien así? Que la otra persona se despache y le dice todo lo que siente, pero cuando usted va a hablar, ¿lo deja con la palabra en la boca? ¿Se ha sentido así? Pues mire, mi amiga y mi amigo, cuando usted y yo no leemos esta palabra de Dios, es algo así, como dejar a Dios con la palabra en la boca. Dios con deseo de hablarnos, Dios con deseo de enseñarnos y nosotros con los oídos cerrados y lejos de querer escucharlo. Por eso es clave la palabra de Dios. Porque, repito, Dios nos escucha por medio de la oración, pero nosotros escuchamos a Dios por medio de la palabra. Dios nos habla a través de esta palabra. Y además, Romanos capítulo 10, verso 1, dice que la forma en la cual nosotros fortalecemos nuestra fe es a través de la palabra. ¿Quiere usted alimentar su fe? Entonces, vaya a esta palabra. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe es por el oír. La fe entra por aquí, por el oído. Pero, ¿oír qué? La palabra de Dios. Eso dice Romanos 10, 17. Le pregunto, ¿a qué le está prestando oído? ¿A qué le está prestando atención? Si usted le presta atención a las voces equivocadas, su fe va a caer. Si usted le presta atención a ese otro yo que le habla en duda, que le habla en credulidad, su fe va a caer. Pero cuando usted escucha esta palabra de Dios, cuando la lee, cuando la medita, cuando la escucha, cuando escucha transmisiones como esta, cuando escucha a los devocionales al acostarse, al levantarse, está escuchando palabra de Dios y su fe crece. Porque Romanos 10, 17. Dice eso, que la fe entra, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, mi amiga y mi amigo, es clave leer y estudiar las sagradas escrituras para que nuestra fe sea alimentada, para que nuestra fe sea fortalecida. Pero permítame, en tan solo unos breves minutos, compartirle una manera muy práctica de estudiar la Biblia con ese propósito, con el propósito de fortalecer su fe. ¿Quiere usted fortalecer su fe? ¿Quiere usted alimentar su fe? Pues le voy a dar tres consejos de cómo leer la Biblia, de cómo estudiar la Biblia, repito, frente a ese propósito, el propósito de fortalecer su fe. Mire, el primer consejo es este, ¿quiere fortalecer su fe? Entonces, vaya a la Biblia, pero saque tiempo de calidad para ello, sin distracciones, por favor. Saque tiempo de calidad para estudiar la Biblia, sin distracciones. Es decir, usted dígale a la familia, mire, voy a estar encerrado en mi cuarto media hora. Ahora, cuando hablo de sacar tiempo de calidad es que usted diga, voy a apartar este tiempo, no el tiempo que le sobró. Usted diga, voy a apartar a esta hora, cinco de la mañana, cuatro de la mañana, seis de la mañana, diez de la mañana, en las horas de la noche, cualquier hora del día, en la tarde, en la hora que usted desee. Pero un tiempo de calidad. Y usted dice, voy a sacar diez minutos, quince minutos, veinte minutos, media hora, para leer, para estudiar la palabra. Sin estos aparatos, por favor, sin esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando, cuando nos conectamos con ese aparato y empezamos a estudiar la Biblia, nos llegó un mensaje. Entonces, la curiosidad nos entra para saber qué tipo de mensaje y empezamos a verlo. Y nos dicen algo y nos sacó de lo que estábamos haciendo. Si estamos frente al computador y estamos estudiando la palabra, luego algo se nos ocurrió, abrimos una ventana y esa ventana nos lleva a otras. Mire, estamos viviendo en una era que se le ha llamado la era de las distracciones. Nos distraemos fácilmente. Por eso, para leer y estudiar la palabra, la primera, el primer consejo que le puedo dar es, saque tiempo de calidad para ello y no permita que nada le distraiga. Y advierta en la casa para que nadie le toque, sino que usted esté exclusivamente dedicado a eso. Segundo consejo de cómo estudiar la Biblia con el propósito de fortalecer la fe. Mire, lea y medite historias de cómo Dios respondió la oración de muchos en la Biblia. Lea historias de cómo Dios actuó, de cómo Dios manifestó su poder. Repito, de cómo Dios respondió a la oración de muchos. lea este tipo de historias. Repito, estamos hablando desde el punto de vista fortalecer la fe. Por eso le estoy hablando de este tipo de historias. Por eso le estoy hablando de leer este tipo de relatos bíblicos. Porque queremos fortalecer la fe. Le voy a dar el siguiente ejemplo. Resulta que le fallé a Dios. Pero luego de fallarle a Dios le pedí perdón. Eso no sucede a todos. Todos le fallamos a Dios. Pero tenemos un recurso grandioso que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Me acerco ante Cristo y le digo Señor perdona mi pecado por favor. Perdóname. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Pero resulta que le fallé a Dios. Le pedí perdón pero las voces acusadoras siguen en mi mente, siguen en mi corazón. Y no puedo avanzar, no puedo continuar, no puedo avanzar en mi camino, no puedo crecer porque hay un sentimiento de culpa muy fuerte, algo que me está acusando. El enemigo me está juzgando, me está señalando y eso no me permite avanzar. Jesús hace rato me perdonó pero yo no he podido perdonarme. Hay sentimientos fuertes de culpa en mi vida a pesar que Cristo me perdonó. Resulta que cuando yo empiezo a leer la historia del hijo pródigo en la Biblia me doy cuenta que allí hay un padre un padre que perdona un padre que restaura y un padre que da nuevas oportunidades. Leo esa historia y resulta que después de leer esa historia la empiezo a meditar a meditar y a meditar y empiezo a decir oye pero pero mire las actitudes del padre ese padre lo estaba esperando ese padre lo perdonó pero también ese padre le dio una nueva oportunidad ese padre es amoroso y empiezo a permitir que esa palabra tome vida en mi corazón en mi mente en mis emociones en mi espíritu y cuando esa palabra toma vida en mí empiezo a reconocer que el Dios que yo tengo es un Dios perdonador y esas dudas ese sentimiento de culpa se empieza a desvanecer gracias a que a que medité una palabra que fortaleció mi fe creyendo en el Dios que perdona en el Dios que restaura en el Dios que da nuevas oportunidades y eso fortalece mi fe para levantarme y seguir adelante eso es lo que le estoy diciendo quiere fortalecer su fe lea historias bíblicas donde Dios actuó donde Dios manifestó su poder donde Dios le respondió a la petición de muchas personas en la Biblia pero no solo léalas medítelas eso es clave y meditarla es pensar y pensar en esa palabra que leí y como buscarle una aplicación a mi vida ahora el tercer consejo para leer la Biblia con ese propósito el propósito de fortalecer mi fe es este cuando usted lea esa porción ese texto bíblico el que usted escogió va a encontrar promesas de Dios mire tenga un cuaderno al cual le va a llamar devocional o al cual le va a llamar promesas y escriba diariamente esas promesas que Dios les da mire nosotros hacemos devocionales todos los días basados en las sagradas escrituras donde hay historias bíblicas donde hay promesas de Dios nosotros siempre compartimos eso promesas de Dios en nuestros devocionales pues tenga un cuaderno donde escribe las promesas de Dios y luego de escribirlas memorícelas medítelas piense en ellas y a través de esas tres cosas usted va a fortalecer su fe número uno saque tiempo de calidad sin distracciones para leer la palabra para meditarla número dos lea historias bíblicas que fortalezcan su fe y número tres saque las promesas bíblicas las promesas de Dios para usted en un cuaderno escríbalas memorícelas y medítelas todos los días mire mi amiga y mi amigo es por medio de la oración escuche esto que usted y yo le llevamos a Dios nuestras preocupaciones pero es por medio de su palabra que escuchamos a Dios y sentimos su amor y esas experiencias vividas tanto en la oración como en la meditación de la palabra van a fortalecer nuestra fe número tres la tercera clave para fortalecer nuestra fe confíe en el Dios que le dio esas promesas ya oramos ya meditamos en la palabra ya sacamos promesas las memorizamos las guardamos en nuestro corazón y las meditamos ya tenemos esas promesas de Dios para nuestra vida pero ahora esa palabra que tenemos aquí hay que bajarla aquí hay que confiar en esas promesas que Dios nos dio hay que confiar en el Dios que nos prometió permítame darle este ejemplo primera de Pedro en el capítulo 5 verso 7 dice que llevemos ante Dios todas nuestras preocupaciones porque Dios tiene cuidado de nosotros eso dice primera de Pedro 5 7 que no nos preocupemos que no nos angustiemos sino que le llevemos a Dios eso en oración porque él nos cuida mire hay una promesa cual promesa que Dios me cuida si le llevo a él todas mis preocupaciones esa es la promesa yo me alimento de esa promesa la promesa que Dios me cuida en medio de la preocupación pero además de alimentarme de esa promesa debo confiar y como confío pues llevando mi preocupación a Dios en oración y creyendo que él está a cargo de todo creyendo que él lo controla todo mire mi amiga y mi amigo yo no puedo orar no puedo meditar en las promesas de Dios y después estar desesperado por los problemas no puedo hacer eso debo confiar en Dios si oré si medité en la palabra si me aferré de sus promesas entonces debo confiar en esa promesa que Dios me dio no hago nada si después de orar si después de meditar la palabra si después de de leer sus promesas salgo con el mismo problema en mis hombros no hago nada si salgo con la misma preocupación con el mismo desespero yo debo confiar mire Daniel del que hablábamos ahora cuando se dio cuenta que tenía problemas que sufría persecución como un hombre de fe decidió confiar en Dios y no se retractó así estuviera camino al foso de los leones Daniel oraba claro que sí tres veces al día pero también confiaba mire de nada nos sirve tener la palabra de Dios en nuestra mente de nada nos sirve aprendernos textos bíblicos si cuando llega la dificultad no confío de nada me sirve hay que aprender a confiar así como lo hizo Ana la mujer que no podía tener hijos dice el libro de Samuel que ella sufría por esa causa porque no podía tener hijos porque era estéril no comía no dormía y vivía en amargura y dice la Biblia que ella oró a Dios le entregó su amargura le entregó su preocupación le entregó su dolor y luego de eso recibió una palabra de parte del hombre de Dios y dice la Biblia que después que ella recibió la palabra de parte de Dios se fue y no estuvo más triste dejó de angustiarse eso dice eso dice la Biblia dejó de angustiarse que hizo Ana confió Ana creyó en la palabra que había recibido mire mi amiga y mi amigo en la historia que le contaba al principio de este tema decía que Jesús le preguntó a este padre desesperado y tú crees que puedo hacerlo tú crees que puedo hacerlo tú crees que puedo actuar claro que puedo y luego Jesús añadió al que cree todo le es posible todo le es posible al que cree Marcos 9 23 aprendase esto todo le es posible al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible al que cree Marcos 9 23 confíe mi amiga y mi amigo en las promesas de Dios esa es la tercera clave y permítame le comparto la cuarta clave la cuarta clave que fortalece nuestra fe la cuarta de 5 y es esta actúe conforme a la palabra actúe ya oró ya tiene la palabra de Dios aquí en su corazón en su mente ya medita en la palabra ya sabe promesas de Dios ya tiene la palabra de Dios y las promesas con usted lo tercero es confía en Dios confía en esas promesas y ahora lo cuarto es actúe si ya Dios le dio una palabra actúe no se quede quieto permítame y le cuento una historia que he contado en algunos devocionales dice esta historia o este cuento que había un hombre experto en el trapecio de esos que caminan sobre las cuerdas lo ha visto usted en el circo que camina sobre las cuerdas había un hombre experto en el trapecio dice que este hombre podía balancearse sobre una cuerda extendida en el aire además también este hombre dice esta historia que podía hacer ciertos trucos con la cuerda pues un día dice esta historia este hombre intentó hacer un truco maravilloso extendió una cuerda de un lado a otro y se propuso caminar sobre la cuerda estaban allí estaban allí los espectadores estaba la gente allí mirando semejante espectáculo quería ver esta obra de este hombre la gente abajo a las expectativas y el hombre arriba en la cuerda y este hombre le pregunta a la multitud ¿cuánto de ustedes creen que yo puedo caminar de un lado a otro? ¿cuánto de ustedes creen que yo puedo caminar sobre la cuerda? y todo el mundo afirmó claro si creemos creemos que tú puedes caminar sobre la cuerda así que este hombre decidió cruzar de un lado a otro mientras la multitud le aplaudía fuertemente después le preguntó a la multitud ¿cuánto de ustedes creen que yo puedo cruzar de un lado a otro con una carretilla adelante? ¿cuánto de ustedes creen que puedo hacerlo? todo el mundo se asombró pero afirmó creyendo que que si creían creemos que puedes hacerlo creemos que puedes claro que sí y el experto no lo decepcionó cruzó de un lado a otro con la carretilla adelante luego otra vez se oían los gritos de celebración y la gente aplaudía el hombre no quedó satisfecho y le preguntó a la multitud mire ¿cuánto de ustedes creen que yo puedo cruzar por esta cuerda con la misma carretilla llena de ladrillos? ¿cuánto de ustedes creen eso? y una vez más todos gritaban en medio de la euforia claro que creemos claro que creemos que puedes hacerlo y el hombre logró hacerlo cruzó la cuerda con una carretilla llena de ladrillos y la gente se volvió loca de asombro y de alegría al ver semejante espectáculo una vez más el experto inventó una nueva maravilla y les dijo mire ahora les voy a enseñar mi truco más peligroso les voy a enseñar mi truco más peligroso ¿cuánto de ustedes creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en la carretilla ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar con una persona en la carretilla? y todo el mundo gritaba con fervor con entusiasmo si creemos creemos que lo puedes hacer estamos seguros de eso y en ese momento el trapecista les hizo la pregunta clave bueno ¿hay algún voluntario para meterse en la carretilla? ¿alguien quiere meterse en la carretilla conmigo? y en ese momento dice el cuento que hubo un silencio total hubo un silencio total todos creían pero nadie se atrevió a meterse a la carretilla y sabe que con Dios muchas veces nos sucede igual de la misma manera decimos que Dios es especializado en hacer posible lo imposible decimos que Dios es poderoso para sanar decimos que Dios nos protege que Dios nos cuida que Dios nos provee que Dios abre puertas que Dios nos sostiene decimos que Dios puede hacer cosa nueva pero cuando llega el momento de poner la fe en acción no sucede como en la historia como en el cuento hay silencio total Dios nos da palabra la meditamos la creemos oramos oramos confiamos pero cuando vamos a actuar no podemos hay silencio total mire mi amiga y mi amigo escuche esto la fe es acción la fe es acción mire fue la fe lo que hizo que Pedro saliera de la comodidad de la barca y se lanzara a caminar sobre el mar fue la fe la que lo motivó a salirse de la barca que la fe también nos motive a nosotros a actuar en busca de ese propósito de ese sueño que la fe nos lleve a actuar a salirnos de la comodidad de la barca mire actuar en fe implica dar pasos hacer algo movernos y cuando usted y yo actuamos en fe nuestra fe se fortalece nuestra fe crece no permita mi amiga y mi amigo que por el hecho de sentirnos inseguros o por el hecho de sentir que estamos perdiendo el control de las cosas nos paralicemos no permita que las situaciones que las circunstancias nos detengan ponga su fe en acción a pesar de los momentos de inseguridad ponga su fe en acción aún en los momentos de crisis ponga su fe en acción a pesar de sentir de haber perdido el control de las cosas le invito mi amiga y mi amigo para que confiemos en Dios aún en las noches más oscuras y en los días más difíciles pero también le invito para que además de confiar demos pasos un paso más de fe mire en el libro de Josué se relata el momento cuando el pueblo de Dios iba a pasar el río Jordán el río Jordán era un gran obstáculo porque era lo que lo separaba de la tierra que Dios les había prometido era un río el río Jordán que para esa época del año podía medir cerca de 3 a 4 kilómetros de ancho dice el relato que el río se desbordaba en esa época así que el río el río Jordán era un gran obstáculo pero tenían que cruzarlo si querían ir a conquistar la tierra tenían que cruzar el río Jordán no había puente tenían que cruzarlo Dios iba a hacer un milagro claro que sí el río se iba a abrir para que ellos pasaran en seco claro que sí Dios iba a hacer algo Dios iba a hacer un milagro pero sabe que les dijo Dios Dios les dijo el río no se va a abrir hasta que los pies de los primeros que van en la fila toquen el río si ustedes no se meten al río yo no abro el río ustedes tienen que dar paso de fe cuando los pies de ustedes estén en el río abro el río para que crucen en seco mire muchas veces necesitamos dar paso de fe en nuestra vida para que las puertas se abran muchas veces necesitamos dar paso de fe para que ese río Jordán se abra en nuestra vida si quiere mi amiga y mi amigo fortalecer su fe entonces ponga en acción la fe que tiene sea grande sea chica póngala en acción para que su fe vaya creciendo sabe que dice Santiago 2 14 dice que la fe sin obras es muerta que de nada sirve tener fe si no actúo de nada Santiago 2 14 y permítame cerrar con esta quinta clave que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y es esta sosténgase en medio de las pruebas sosténgase en medio de las pruebas mire mi amiga y mi amigo es necesario que nuestra fe sea probada es necesario que nuestra fe sea probada primera de Pedro 1 6 y 7 dice que nuestra fe siendo mucho más valiosa que el oro será sometida a diversas pruebas eso dice primera de Pedro 1 6 y 7 que nuestra fe su fe mi fe es más valiosa que el oro pero tendrá que ser sometida a diversas pruebas por eso la quinta clave que quiero compartirle el día de hoy para fortalecer nuestra fe es sostenernos en medio de las pruebas sostenernos en medio de las dificultades mire mi amiga y mi amigo a nadie le gusta vivir en dificultades a nadie no conozco el primero que diga uy estoy feliz estoy tan contento porque tengo una mano de problemas estoy tan contento porque tengo una mano de dificultades mire no es grato para nosotros como humanos el vivir momentos difíciles eso no es grato pero quiero que sepa esto las pruebas son el medio que Dios usa para que usted y yo crezcamos en la fe las pruebas son el medio que Dios usa para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe mire las situaciones difíciles de esa manera como el medio que Dios está usando para ser fortalecido como el medio que Dios está usando para darme crecimiento cuando yo veo las cosas así entonces yo me sostengo en medio de la dura prueba porque sé que Dios me está formando porque sé que Dios me está preparando porque sé que Dios me está haciendo más fuerte por eso la quinta clave es sosténgase en medio de las pruebas no desmaye cinco claves para fortalecer nuestra fe y la primera de ellas es la oración créalo la oración sigue siendo la clave nunca pasará de moda número dos estudie la palabra de Dios no solo léala estudiela medítela número tres confía en el Dios que le dio las promesas ya tiene las promesas confía en el Dios que le dio esas promesas número cuatro actúe conforme a la palabra de Dios pero actúe y número cinco sosténgase en medio de las pruebas y permítame cerrar con esto que nuestra oración siempre sea la misma que le dijo este hombre desesperado a Jesús señor si creo si creo pero ayúdame a fortalecer mi fe pero ayúdame a superar mi incredulidad Marcos nueve veinticuatro quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios no sé si de pronto usted siente que no puede más siente que las fuerzas se acaban siente que está perdiendo la fe que está perdiendo la esperanza haga suya estas cinco claves y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor eso Dios ayúdame a superar mi incredulidad ayúdame a fortalecer mi fe quiero invitarle también para que además de esta oración que vamos a hacer busque dos o tres personas de todos los que nos están escribiendo en el chat búsquese dos o tres personas por las cuales orar ora por usted pero también ore por alguien más la oración intercesora es agradable a los oídos de Dios ore por alguien más búsquese a alguien por quien orar dos o tres personas y vamos a orar por usted por su necesidad pero repito vamos a orar también por alguien más que tal si oramos si usted aún no le ha abierto su corazón a Jesús yo le invito para que repita esta oración conmigo diga Señor Jesús te doy gracias por tu obra en la cruz gracias por perdonar mi pecado me acerco ante ti Jesús en esta mañana para pedirte perdón pero también para reconocer que tu sangre es más que suficiente para limpiarme para perdonar mi pecado dígale Jesús gracias por reconciliarme con el Padre yo te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida abro mi corazón abro mi vida para que entres para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea Espíritu Santo guíame a toda la verdad y te doy gracias porque a través de tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza permítame y hago una oración por usted Señor yo te doy gracias por cada persona que se ha conectado con nosotros en esta transmisión Señor gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy Señor hoy queremos que nuestra oración sea la misma de este Padre angustiado Señor fortalece nuestra fe Señor ayuda nuestra incredulidad fortalece nuestra fe Señor perdónanos cuando nuestros brazos han caído por las situaciones difíciles que enfrentamos perdónanos Señor cuando abandonamos Señor perdónanos cuando dejamos de ver tu rostro perdónanos cuando nuestra fe flaquea hoy te decimos Dios por favor ayúdanos queremos estar firmes en ti queremos seguir mirando tu rostro aún en medio de los problemas más difíciles ayúdanos Señor para poder conservarnos fieles a ti Señor ayúdanos Dios del cielo Dios mira aquellas personas que están pasando momentos duros en su salud en su economía en su hogar en su empresa en su familia con su pareja con un hijo Señor mira las personas que están viviendo situaciones difíciles hoy te pido mi Dios que por favor los fortalezcas en la fe que los sostenga Señor mirando tu rostro que sus brazos no caigan que su esperanza no se pierda Señor que confíen en ti hoy Señor nos proponemos sacar tiempo de calidad para orar y para meditar en tu palabra pero hoy también nos proponemos Señor sostenernos en los momentos de dificultad y dar pasos de fe en ti ayúdanos Señor porque queremos ser mejores en todas las áreas de nuestra vida y más en nuestra relación contigo bendice a cada persona que se conecta bendícelos a ellos y sus familias oramos en tu nombre Jesús amén y amén a ustedes amigas y amigos gracias por acompañarnos gracias por sumarse a esta transmisión un abrazo para todos los padres en su día en Colombia estamos celebrando el día del padre un abrazo para ellos a mi madre que durante estos últimos 11 años se ha comportado como un padre también un abrazo madre ha sido un buen padre madre mi padre se fue hace 10 o 11 años con el Señor y mi mamá ha hecho un papel de papá y mamá espectacular gracias madre por ser un buen padre y a todas las madres que son padres también un abrazo porque hay madres que hacen papeles de padre a todas también un abrazo que Dios les bendiga hay un devocional que se llama así un padre ejemplar está en nuestro canal de YouTube recuerde que en los últimos 20 segundos del devocional hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3 si usted desea contactarse con nosotros hay una página web disponible allí en la página web encuentra todos los enlaces de nuestras redes sociales y conoce un poco más lo que estamos haciendo recuerde seguirnos en YouTube en Instagram en Telegram hay unos números de WhatsApp si también desea contactarse con nosotros permítame y le doy gracias a todas las personas que nos han ayudado para lo que vamos a hacer en dos semanas en la Virginia en dos semanas vamos a estar en la Virginia Rizaralda con familias Denia Dalia y Mayra en Miami gracias nos han traído una ropa perdónen que me agache así hay una ropa preciosa nos han traído toallas jabones artículos de aseo personal que estaremos entregando en la Virginia y en diferentes lugares donde hacemos obras sociales estamos haciendo obra social y hay personas que se unen con nosotros gracias Mayra Daña y Delia desde Miami por tu aporte frente a todo esto que estamos haciendo de bendecir a otros bueno ahora si me voy recuerda de todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia hacemos una oración en vivo por usted y por su familia un abrazo y bendiciones para todos gracias